El gobernador interino del Estado del Puebla, Guillermo Pacheco Pulido, y el secretario de Infraestructura, Movilidad y Transporte, Antonio Peniche García, con el fin de impulsar una mejora en las condiciones a usuarios y transportistas, anunció el día de ayer, 5 de febrero, la creación de un proyecto integral para la mejora del transporte público en la entidad, Guillermo Pacheco Pulido expresó que la intención es presentar un proyecto adecuado que posibilite hacer viables las demandas de los usuarios y de los concesionarios con respecto a las tarifas y a la calidad de las unidades. Durante una entrevista del mandatario estatal con medios de comunicación locales, precisó que el estudio se encuentra bajo responsabilidad de la Secretaría de Infraestructura, Movilidad y Transporte, por lo que será el titular de dicha dependencia quien lo presente a los concesionarios. Guillermo Pacheco Pulido reiteró, que la intención es lograr que todas las unidades de transporte público cumplan con los requisitos que señala la ley, con el objetivo de poder brindar un servicio de calidad a todos los ciudadanos y fortalecer la movilidad de la entidad. Aunque el gobernador del estado no precisó si habrá o no aumento al precio del transporte público, sí declaró que se está buscando una solución permanente para evitar que cada año se busque generar un nuevo costo. Estar aumenta. Y aumenta no tiene sentido, se va a buscar una solución permanente para que no haya aumento cada año. Finalmente, el jefe del Ejecutivo del estado comentó que no tiene pensado mudarse a Casa Puebla, pero que sí destinó personal para su mantenimiento y que el inmueble continúe en óptimas condiciones para el futuro gobernador del estado. Hay que recordar, que fue el 21 de enero de este año cuando Guillermo Pacheco Pulido fue elegido por la Comisión de Gobernación y puntos constitucionales del Congreso de Puebla para ser gobernador interino de la ciudad de Puebla. Con información de Gobierno de Puebla, el Popular y la Neta Noticias. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook.com